Muy buenas, bienvenidos a la taberna de Miguel, que como ustedes saben perfectamente está situada en la ciudad de Yubáskula, aquí lo ven escrito, Yubáskula está a 300 kilómetros al norte de Helsinki, Helsinki es la capital de Finlandia, esa taberna, nuestra taberna, está en Finlandia. Mi nombre es Miguel López y soy venezolano, pero llevo toda la vida y cuando digo toda la vida me refiero a muchísimas décadas viviendo en Finlandia. Me preguntaba una alumna en clase en la semana pasada sobre si podemos decir que todos los latinoamericanos, latinoamericanas, nos parecemos, que somos iguales o somos muy parecidos. Bueno, es una pregunta que por un lado es bastante lógica, al fin y al cabo cierto es que nos une a nosotros una historia relativamente común y una lengua mayoritaria que es común a todos nosotros. Ciertamente, un venezolano y un mexicano y un argentino, independientemente de las particularidades de la manera como nosotros hablamos cada uno el español, lo cierto es que nos podemos entender perfectamente y sin ningún intérprete, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, nos une, pues una identidad común y viene dada por esta lengua, entre otras cosas, ¿no? Y luego también, como decía, pues la historia relativamente una historia común y bueno, pero por otro lado no olvidemos también que cada uno de estos países, le decía yo a ella, cada uno de estos países, pues tiene una composición étnica particular, no todos son iguales y luego también ya después de la independencia de España, más o menos, yo siempre les digo, pues piensa que es el año 1820, por poner un año, no es el año exacto de ninguno de los países, pero pongo 1820 y le digo, bueno, piensa que es alrededor de este año y a partir de ahí, pues estos países empiezan a ser independientes y bueno, lo cierto es que después de la independencia cada uno de estos países vive sus propias vicisitudes, tiene su propia historia, sus propios conflictos, para bien, para mal, sus riquezas y pobrezas, sus tristezas y sus alegrías y eso conforma sin duda su identidad propia, que ya es de más de esa época, pues han pasado ya más de 200 años. Bueno, ¿cuántos han pasado? ¿1820? ¿200 años? Sí, más o menos. Bueno, entonces, sí, hay algo que nos parecemos, sí, ¿no? Parecemos muchas cosas. Yo creo que lo que más nos hace latinoamericanos, latinoamericanas, es el hecho de que somos un continente mestizo, eso es algo que es importante tener en cuenta. Y este mestizaje no es un mestizaje únicamente una cuestión, no estoy hablando y no se imaginen únicamente una cuestión racial o étnica, o una cuestión de rasgos físicos, sino un mestizaje también en nuestra manera de ser, nuestra cultura, que este mestizaje está, se refleja pues en muchas cuestiones, se reflejan en nuestros gestos, se refleja en nuestros gestos, sí, en nuestros gestos corporales, se refleja en la manera como percibimos el mundo, se refleja en nuestra gastronomía y yo creo que sobre todo, sobre todo, se refleja en esta todavía búsqueda de una identidad propia. Sí, ya sabemos que hay países, bueno, que cada uno, cada uno de los países se cree totalmente diferente al resto y cuando uno busca, por ejemplo, en internet, algo sobre Venezuela, sobre Colombia, sobre El Salvador, Argentina, etc., México, por nombrar algunos países, pues cada uno de estos países, personas de estos países, ellos, ellas están convencidos de que hay ciertas características que lo diferencian de restos, que son de restos, que son diferentes, por ejemplo, pues nos encontramos los típicos vídeos, cómo reconocer a un colombiano o a un colombiana, o cómo saber si eres verdaderamente venezolano o venezolano, o cómo, o cuáles son los rasgos que hacen de ti un verdadero mexicano o mexicana, pues eso, ese tipo de cosas. Pero luego, si vemos todos estos vídeos, y leemos estos textos escritos sobre las supuestas diferencias que hay, o qué hace que cada uno tengamos una identidad propia, nos damos cuenta que muchas de estas cuestiones son comunes o muy parecidas, o a veces son versiones de lo mismo, diferentes, no hace mucho, y esto es quizás lo que inspira este vídeo, aparte de lo que me preguntó la alumna. Estaba hablando con mi hija Marlene, ella tiene 11 años, y entonces, claro, está en una edad donde ella cada vez más se interesa por esta identidad venezolana, que viene de mí, su madre, por supuesto, su mamá es finlandesa, y entonces, bueno, ella nota cuando yo, por ejemplo, cuando viene mi hermana de visita, que cuando estamos hablando mi hermana y yo, pues nosotros tenemos cierto gesto, y un gesto es apuntar con los labios, aquello, eso aquí, aquello allá, apuntar con los labios. Bueno, yo debo decir que yo iba a hacer un vídeo ahora, un vídeo, donde decía que, ¿cómo reconocer un venezolano? Entonces, el venezolano es aquel que cuando dice, ponme eso ahí, así como un poco, como casi con un desdén, ¿no? Ahí, está ahí, allá, y ponlo allá, y apuntar con los labios, eso, ¿no? Apuntar con, señalar con los labios. Casi es un momento que no hacemos ningún otro gesto corporal, sencillamente apuntamos, señalamos en la dirección que nos interesa, con los labios. Bueno, yo estaba convencido, debo decir yo, que me encargo de comunicación intercultural y el tema latinoamericano, yo estaba convencido de que, mira, voy a hacer un vídeo donde hablo sobre esa característica típica venezolana. Pero, por supuesto, como siempre hay que ver qué se ha hecho antes, entonces, busqué buscar en Google y me doy cuenta que, bueno, que había vídeos sobre cómo son los salvadoreños, pues, porque apunta, ¿cómo reconoce? Porque apunta, así con los labios. ¿Cómo son los colombianos? Los mismos. Los nicaragüenses, los mismos. Entonces, me empecé a pensar que, bueno, que, de hecho, hay muchas cosas hasta que parece que estamos convencidos que son únicas nuestras y que realmente son muy generales. Este era un ejemplo, un ejemplo, ¿no?, de esto. Pero, si yo, cuando le respondí a la alumna sobre esta diferencia, o si las hay, o similitudes, yo le dije que podemos dividir, y esto es de una manera muy, quizás, general, generalista, a América, a nuestra América, en cuatro zonas. Una primera, cuatro zonas más una. Una primera zona, lo que sería cinco, pero quiero decirlo así, cuatro zonas más una. Una primera zona sería la de México con Centroamérica. Y una vez más, cuando estoy hablando de México y Centroamérica, ya sé que nuestros amigos mexicanos y nuestros amigos, por ejemplo, los nicaragüenses, los costarricenses, pues dirán, no, yo no me parezco en nada a los mexicanos, ¿sí? Los míos mexicanos, pues, un país que es siete veces la extensión de Finlandia, y Finlandia creemos que es un país grande, pero México es siete veces más grande que Finlandia, pues, obviamente, y con tantas personas, 125 millones de personas, pues hay muchos tipos de grupos, muchos tipos de personas, muchos tipos de diferentes características, y no son iguales los mexicanos del sur, del centro, del norte, del este o del oeste, de una costa o de otra. Esto es cierto, y lo sabemos, y el mexicano mismo lo reconoce. Así se da cuenta quién es de una zona y quién es de otra, y el acento. Pero dicho esto, dicho hecho, desde afuera, desde afuera, desde afuera, visto desde afuera, pues podría yo decir, como le digo a esta alumna, que una primera zona es esa, la de México y Centroamérica, teniendo en cuenta, eso sí, que en ambos casos, y en particular el caso de Centroamérica, es muy importante hablar de la costa del Atlántico y la costa del Pacífico. Pero bueno, México-Centroamérica. De Centroamérica excluyendo a Panamá. Luego, porque Panamá, por razones, si ustedes no se saben la historia del canal de Panamá, pues creo que vale la pena que la lean, y así se darán cuenta, porque Panamá, para mí, porque soy así, y lo siento mis amigos panameños, a mí siempre me ha parecido que es parte de Colombia, y que, bueno, que Colombia y Panamá son, deberían de ser un país único y hermano, quizás con Venezuela también, pero bueno. En cualquier caso, Panamá es diferente al resto de los países centroamericanos, entonces la segunda zona sería la de Panamá, Colombia, Venezuela, y el Caribe, y con el Caribe también teniendo en cuenta que no es lo mismo el Caribe que está más cercano a las zonas de Centroamérica, que el Caribe que está más sentado a zonas, por ejemplo, de Venezuela, del norte de Venezuela, pero en particular, ese Caribe hispano me refiero. Quiero decir con esto que hay más cercanía entre un puertorriqueño y un cubano y un venezolano que la que puede haber entre, por ejemplo, un cubano y un mexicano, que hay mucha cercanía a la histórica, y un cubano y un mexicano, o lo que vemos ahora, un cubano y un andino, una persona de los Andes, igual dos de los Andes en la tercera zona, lo que es Ecuador, Perú, Bolivia, o un cubano y argentino, que sería ya la cuarta zona de la cuarta zona. Entonces, la primera zona, México, Centroamérica, la segunda zona, el norte de América del Sur y parte del Caribe, la tercera zona, los Andes, y en los Andes también, marcando diferencias que Ecuador, no es exactamente lo mismo en todo Ecuador, por ejemplo, ¿no? Ecuador, que es un país pequeño, pues hay bastante diferencias, el español costero, el español andino, y el Ecuador costero, el Ecuador andino, y el Ecuador de la Amazonia, ¿no? Está claro, pero lo pongo en esa zona de los Andes, ¿eh? De los Andes, aunque ciertamente Ecuador, podría estar también en muchas cosas, más cercano a Colombia, y por ende también a Venezuela, pero lo que sí está claro, que Perú y Bolivia, sí conforman esa tercera zona, la zona de los Andes, donde estoy poniendo también Ecuador. Luego, una cuarta zona, es la del sur, y ya sea que aquí en el sur, muchos mis amigos argentinos, saben, no, somos muy diferentes a los uruguayos, y los uruguayos muy diferentes a los, a los, a los argentinos, y eso sin contar del otro lado de los Andes, en esa franja, esa delgadísima y alta, que es Chile, que es diferente, es cierto, y es bastante diferente, sin embargo, voy a meter desde el punto de vista, de que estoy explicándole a una finlandesa, en una clase de América Latina, voy a poner al sur, a Chile, a Ecuador, perdón, a Chile, a Uruguay, y a Argentina, en el mismo grupo, aunque entiendo, que debería quizás, de Chile, ponerlo diferente, porque es muy importante, esa costa que tiene Chile, esa salida al Pacífico, esto es esencial, pero, lo pongo en un pico, y luego alguien me dirá, bueno, Miguel, ¿qué pasó con Paraguay? ¿Dónde lo dejas? miren, Paraguay, tiene, es una, una especie de excepción, para mí Paraguay siempre ha sido, y quizás hay razones también históricas para esto, una guerra terrible, que ha habido y todo eso ahí en el sur, que, para mí me parece que es como la versión, una versión en español, de Brasil y de Argentina, pero la versión en español, es casi como Brasil en español, sí, o como Argentina, pero con influencia de Brasil, eso es Paraguay, hay muchas razones también para esto, y, y luego también, hay que reconocer que la historia de Paraguay, por muchas razones, es una historia bastante trágica, que hace que, tenga una personalidad bastante propia, valdría la pena hacer un, un vídeo únicamente dedicado a ese extraordinario país, que es Paraguay, luego, la, tenemos esas cuatro zonas, más una, y la más una es Brasil, Brasil, que la pongo aparte, por la cuestión del idioma del brasileño, del portugués, pues, eso, que, que sí, que América Latina, pues, respondiéndole a esa alumna, y trayendo esta pregunta, que me hizo ella, aquí a la taberna, pues, sí, hay muchas cosas que nos unen, pero hay muchas cosas que nos diferencian, podríamos dividirla en estas cuatro zonas, más una, y luego, quizás, y ya como resumen final, quizás, lo que más nos une, aparte del idioma español, con todas sus diferencias, es la búsqueda de nuestra propia identidad, y sobre esto, voy a hacer un vídeo aparte, que, inspirado en un libro de, publicado, creo que fue en los años 90, por Carlos Fuentes, por el escritor colombiano, ya falle, colombiano, mexicano, mexicano, ya fallecido, eh, Carlos Fuentes, por cierto, él es mexicano, sí, claro, pero, yo creo que, él no nació en México, él nació en otro país, ahora no recuerdo dónde, bueno, en cualquier caso, pero bueno, es mexicano, obviamente, y él tiene un libro que se llama, El Espejo Enterrado, que es fantástico, que recomiendo a todo el mundo, que esté interesado en temas de América Latina, que lo lea, ese, digamos, es aquellos libros, que solo con leer ese libro, vas a tener ya unos grandes conocimientos de la historia de América Latina, y no solamente de lo más importante que es lo que trae en la colación ahí, que es nuestra eterna búsqueda de nuestra propia identidad, y en eso, sí nos parecemos todos, que todos en el fondo aún estamos buscando nuestra propia identidad, y por eso, en esa búsqueda de la propia identidad, es la que hace que, a veces, exagerando un poco, nos veamos los unos a los otros muy diferentes. Muchas gracias por la extraordinaria paciencia en esta pequeña reunión aquí en la Taberna de Miguel, ese tema quizás no ha sido el más, quizás, más agradable, porque quizás era muy aburrido, pero de todas maneras, si ustedes lo consideran es interesante, o si hay algo que quieren comentar, no duden de hacerlo aquí, en los comentarios, darle un me gusta a este vídeo, si les gustó, y si no les gustó también, denle un me gusta, porque es lo mejor, me gusta y me gusta, mira, hace yo un esfuerzo por hablar ahí, media hora, te doy un me gusta, y, y nos vemos en la próxima, acuérdate de suscribirte y recomendar este canal, La Taberna de Miguel, adiós.